muy buenas mis queridos cóndor seguidores y cóndoritos seguidores que siguen este canal les agradecería que compartan se suscriban y sobre todo comenten eso ayuda un montón el ovni que se pasó por la antártida y disparó la psicosis argentina se cumplen 50 años del famoso avistamiento en las bases argentina chilena y británica del continente blanco y de un invierno en el que pareció que los ovnis se habían encariñado con el país tenía todos los ingredientes un escenario exótico testigos curtidos y un clima de época que avivaba la imaginación poco antes de la llegada del hombre a la luna por eso el ovni que se pasó por la antártida hace 50 años fue un hito que ocupó el primer lugar de las portadas de todos los diarios argentinos y disparó una psicosis colectiva que duró todo el invierno y un poco más mañana se cumple medio siglo del principal avistamiento aunque luego se supo que hubo algunos episodios previos fue el 3 de julio de 1965 cuando un puñado de personas las únicas en cientos de kilómetros blancos a la redonda se encontró mirando al cielo con fascinación en la base argentina de excepción eran algo menos de 20 personas ese sábado a las 19 40 hacía un buen rato que la noche era clara y tranquila a esa hora el observador meteorológico lo vio por primera vez el comunicado de la marina hablaría luego de una masa de forma lenticular es decir dos superficies cóncavas adosadas algo así como una lenteja la lenteja según los diversos relatos se movía en el cielo cambiando de color los predominantes eran el rojo y el verde aunque dio todo un espectáculo ofreció tonalidades amarillas azules verdes anaranjadas y blancas el observador meteorológico llamó a todo el mundo menos el operador radial que estaba de servicio todo el destacamento pudo ver el objeto y seguirlo con el detalle que pudieron ofrecer prismáticos y rodolitos a unos 10 o 15 kilómetros de distancia el objeto se desplazaba en dirección general este aunque por momentos cambiaba hacia el oeste a unos 45 grados según los testimonios variaba la velocidad no emitía sonidos de ningún tipo y en ocasiones se mantenía suspendido en el espacio el comunicado de la marina especificó que fueron unos 15 o 20 minutos de espectáculo en condiciones de visibilidad inmejorables más tarde los protagonistas dirían que duró bastante más el meteorólogo civil jorge hugo stanich tomó su cámara y fotografió como pudo las fotos no salieron la película era de baja sensibilidad para esa oscuridad y no había trípode fue curioso que junto con el avistamiento se detectaron alteraciones en los instrumentos de geomagnetismo un par de días después la noticia explotó y ocupó el primer lugar en la portada de todos los diarios nacionales clarín habló con el comandante de la base de excepción el teniente de fragata daniel pericé nosotros sólo hemos visto un objeto volador no identificado por informaciones que poseemos sería el mismo que observaron los personales de los destacamentos chilenos y británico puedo agregarle que el curioso hecho fue comprobado en días anteriores siendo siempre un solo objeto efectivamente los datos fueron confirmados por personal de la base de gran bretaña y de la base chilena de la fuerza aérea pedro aguirre cerda que hoy está abandonada incluso allí el cabo uladislao durán martínez consiguió unas 10 tomas fotográficas pero había que esperar meses hasta el relevo del personal en esa base para revelarlas porque no tenía taller al final volvió a santiago en enero del 1966 con las películas que quedaron en el olvido o conspiración o toma sin contenido elija su propia aventura lo que siguió fue un julio agitado con ese fervor tan argentino por la psicosis aparecieron testimonios de ovnis por todo el país y cada uno se llevaba centímetros de los diarios primero vieron un ovni siete jóvenes que estaban cerca de pilar en una excursión hubo otro caso cerca de la base aérea de morón en bahía blanca llegaron a tomarles fotografías a luces en el cielo los testimonios se reprodujeron en mendoza en resistencia en rosario y en mar del plata el primero de agosto los largue vistes que en el hipódromo de palermo solían apuntar a la pista se enfocaron al cielo por un extraño globo todo duró unos minutos hasta que por los altoparlantes anunciaron que faltaban cinco minutos para cerrar el sport la argentina se había convertido en una especie de garage ovni el 4 de agosto el observatorio de la plata calmó la efervescencia ovni que tenía a mucha gente mirando más al cielo que al suelo después de consultas a las indicó que el satélite estadounidense hecho dos que había sido lanzado en enero de ese año de la base van der berg para ser usado en comunicaciones pudo haberse visto desde la base de excepción el mismo día y a la misma hora del avistamiento ovni se trataba de un enorme globo de plástico aluminizado muy reflectante la marea pasó aunque ese mismo año más raleados siguieron apareciendo testimonios en agosto gendarmes del escuadrón de punta de vacas en mendoza denunciaron que vieron un ovni juguetear en el cielo durante ocho minutos luego en la capital riojana dos hombres contaron que un ovni había volado encima del auto en el que viajaban a principios de octubre en villa characato en el departamento cordobés de cruz del eje una docente y un grupo de alumnas juraban haber visto un aparato de 30 centímetros a unos 400 metros de altura que iba venía y desapareció uno de los casos retratados por los diarios en esos meses se dio en la ciudad un nene que iba a la escuela en grados 9 vio una luz que cambiaba de colores y hacía movimientos extraños la madre dijo que también había visto el objeto y corroboró el testimonio el padre algo más escéptico le dijo a clarín probablemente con una sonrisa apenas esbozada no es un chico fantasioso pero está en la época y después dos años después de los avistamientos la actividad volcánica obligó a que la base de excepción no tuviera actividad en invierno los avistamientos de ovnis continuaron sobre todo en los 70 y 80 pero nada se acercó a la ola del 65 el año de los ovnis la experiencia dejó una huella profunda en el comandante de fragata daniel peri c foto que se convirtió en uno de los ufólogos más reconocidos del país primero como integrante de la comisión permanente de investigación del fenómeno ovni y luego en la vida civil pirámides ovnis y bases secretas algunos de los mitos sobre la antártida más de un siglo después de las expediciones que dan inicio a la conocida como época heroica de la exploración polar la antártida es todavía una tierra fértil para la ciencia ficción dijo el paleobiólogo marcelo lepe isla rey jorge antártida 23 febrero f vestigios de civilizaciones ancestrales naves extraterrestres o bases escondidas en el hielo son algunos de los mitos sobre el continente helado que los científicos especializados en la antártida quieren extirpar del imaginario colectivo de la población más de un siglo después de las expediciones que dan inicio a la conocida como época heroica de la exploración polar la antártida es todavía una tierra fértil para la ciencia ficción dijo a f el paleobiólogo marcelo lepe investigador del departamento científico del instituto nacional antártico chileno y nach y representante chileno en el comité científico para la investigación en la antártida scar por sus siglas en inglés desde hace cinco años circula por internet un artículo que habla del supuesto hallazgo por parte de investigadores europeos y estadounidenses de antiguas pirámides hechas por el hombre bajo la gruesa capa de hielo y nieve de la antártica la nota acompañada de algunas fotos de googleers en las que se ve formaciones de hielo parecidas a las monumentales construcciones egipcias asegura que el descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la historia humana para siempre aunque no se dan más detalles sobre quienes hicieron el descubrimiento la nota fue replicada en más de 436.000 páginas web y difundida en distintos medios internacionales lejos de civilizaciones ancestrales el patrón geomorfológico de estas montañas antárticas obedece a la estructura cristalina de las rocas y la erosión de los vientos racheados explicó el paleobiólogo según el científico la existencia de civilizaciones antiguas en la antártida es totalmente imposible puesto que se trata de un continente cuyas condiciones hacen imposible la supervivencia del ser humano asimismo se estima que la antártida se congeló hace al menos 23 millones de años muchos millones de años antes de la aparición de los primeros homo sapiens lo que refutaría la posibilidad de que los seres humanos la poblaran antes de su actual estado de congelación la antártida sigue siendo una de las últimas fronteras del conocimiento un lugar inexplorado y misterioso sobre el que la gente tiende a especular recalcó lepe desde principios del siglo 19 se ha escrito mucha literatura fantástica sobre el continente helado edgar alain poe inició el género de ciencia ficción polar con su novela las aventuras de artur gordon pym lo siguió julio verne con su obra la esfinge de los hielos y continuó con ficciones cinematográficas como la película la cosa dirigida por john carpenter y basada en el libro quien anda ahí de john w campbell este continente parece otro planeta tiene zonas inexploradas y y además hay muy poca gente que pueda visitarlo por eso creo que es fácil creer en explicaciones esotéricas o metarracionales recalca lepe quien asegura que el cerebro siempre trata de buscar explicaciones a lo desconocido a veces es más fácil pensar que llegaron los extraterrestres del mismo modo que fácilmente se encuentran imágenes de las supuestas pirámides antárticas también se pueden localizar en internet miles de páginas que hablan de la observación de desfiles de ovnis otro de los mitos que circula por la red habla de una confabulación entre los gobernantes mundiales para supuestamente ocultar las civilizaciones encontradas en la antártida esta información salió después de la visita del patriarca ruso a la base de su país en 2016 yo estuve con él estuvo comiendo con sus compatriotas dio una misa y se fue me preocupa que la gente crea estas cosas tan rápidamente lamenta el científico según lepe la magia de la antártida está en sus características increíbles como ser el continente más alto del planeta con un promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar albergar bajo el hielo el punto más bajo de la tierra situado a menos 2.555 metros así como haber registrado la temperatura más baja de la historia y un 89,4 grados celsius y ser el lugar más ventoso con rachas de hasta 304 kilómetros por hora así mismo acoge el 90 por ciento del hielo de todo el planeta hay tanto que se podría tallar un bloque de hielo del tamaño de una pirámide de egipto para cada ser humano señala lepe creo que los científicos debemos robustecer nuestra interacción con los medios para tratar de viralizar la otra visión de las cosas esta es una de las grandes tareas para nuestra anhelada sociedad del conocimiento porque el gran enemigo de la cultura siempre será la superstición concluyó el científico efe la fundación marambio tiene como objetivo principal realizar obras de interés general que consisten en difundir por todos los medios y en los establecimientos educacionales temas relacionados con la antártida en general en esta oportunidad nos adherimos a la publicación del libro los ovnis de la antártida de rubén guru morales ya desde la introducción el lector queda advertido que este libro no se propone probar que los ovnis existen este libro no se propone probar que los ovnis no existen este libro se propone probar que la investigación de los ovnis existe bajo bajo esa premisa de imparcialidad nos introduce en una serie de anécdotas antárticas habitualmente olvidadas por los historiadores que tienen un común denominador la observación de curiosos fenómenos en los cielos australes la antártida es una tierra de enigmas por naturaleza y esta es la primera vez que un libro se dedica íntegramente a relacionar sus enigmas naturales con otro misterio actual los avistamientos de fenómenos aéreos no convencionales que han sido más numerosos de lo que se cree como expresa la contraportada de la obra desde el primer capítulo comienzan a develarse datos sobre las actividades de una poco conocida dependencia de la armada argentina creada en 1962 con el exclusivo fin de investigar esos casos la comisión permanente para el estudio del fenómeno ovni copefo que desarrolló una intensa tarea hasta mediados de la década del 70 por ejemplo tuvo intervención cuando se produjeron los avistamientos de 1965 con epicentro en la isla de excepción y en el destacamento horcadas que fueron famosos en la prensa mundial el autor obtuvo testimonios directos de invernantes argentinos chilenos y británicos de esa época además reunió un cúmulo de documentos oficiales expedientes desclasificados informes de prensa y fuentes bibliográficas también rinde homenaje a la encomiable labor de investigación que realizó originalmente el extinto capitán de fragata daniel alberto pericé quien fuera comandante del destacamento naval de excepción ara en 1965 y por tanto privilegiado testigo de los fenómenos aéreos reportados hay todo un capítulo que analiza las observaciones realizadas desde la base chilena presidente pedro aguirre cerda fach otro sobre los avistamientos desde la base b bas gran bretaña en tanto otro analiza y critica el papel jugado por el proyecto libro azul de eeuu sobre esos casos finalmente se reseña una compilación de curiosos avistajes originados en bases antárticas de los más diversos países que incluyen ciertos detalles escabrosos perturbadores que a veces parecen desafiar nuestra lógica y el sentido común en definitiva los amantes de los relatos antárticos encontrarán un variado repertorio de anécdotas sorprendentes pero también hallarán historias humanas vividas en los destacamentos algunas inquietantes otras risueñas relatadas en forma directa por los integrantes de las dotaciones los ovnis de la antártida va camino a convertirse en una curiosidad editorial el autor es psicólogo social docente de comunicación política en la universidad del salvador y sabe navegar en los dos temas que aborda es un referente de la llamada ufología y también ha publicado artículos sobre historias antárticas mereció en dos oportunidades el premio almirante irisar que otorga el centro naval de buenos aires a los mejores trabajos antárticos publicados en su histórico boletín los ovnis de la antártida ha recibido positivas repercusiones uno de los relatos que contiene sobre una extraña luz vista desde el destacamento horcadas en 1961 se encuentra también publicado en la web de la fundación bueno queridos condoritos seguidores y cóndor seguidores muchas gracias por pasar suscríbete comparte y deja tu like eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte un gran abrazo y bye bye